Bienvenidos amigos seguidores del diario El Siglo Digital a esta nueva entrega de Candidatos al Banquillo. Contamos con la presencia del señor Luis Eduardo Sahel, mejor conocido como el Payaso Pim Pim. Uy, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo es el grito? Uy, oye, ese es el grito de guerra para la campaña, por supuesto. Oiga, hábleme un poco cómo fue esa experiencia de recoger firma. Me estaba comentando atrás que se vistió y todo. Este fue un ejercicio donde todos aprendimos. Todos aprendimos, no fue fácil, fue un trabajo muy arduo. Realmente nosotros planificamos cuántas firmas queríamos y cuántos días teníamos que trabajar. Y nosotros tuvimos que trabajar todos los días, de 5 a 10 de la noche, conjuntamente con mi esposa, mis hijos, que fueron mis activistas. Realmente yo no pagué a nadie para que me buscara firma. Y de verdad que yo sí te puedo decir que fue un trabajo muy arduo, un trabajo realmente tedioso. Y lo que te puedo decir en resumen es de que hay una falta de responsabilidad ciudadana. Yo no culpo al Tribunal Electoral. Realmente el Tribunal Electoral lo agarraron con los pantalones abajo porque nunca se imaginaron que íbamos a ver tantos candidatos independientes, que iba a haber tantos millones de firmas que revisar y realmente ellos tuvieron que trabajar en el camino. Pero más importante es la responsabilidad del ciudadano porque esto era un ejercicio democrático. Esto era una primaria para nosotros. Esto es igual como lo hacen en los partidos políticos donde se vota por un candidato, un precandidato. Entonces la ciudadanía no supo aprovechar esto. Ellos, uno tenía que corretearlo, uno tenía que buscarlo cuando debía ser al revés. Nosotros tenemos un problema del país y nosotros estamos poniendo la cara, el pecho y deberían ellos venir para acá. Pero lo otro peor son los jóvenes. Los jóvenes, algunos candidatos les pagaron hasta 400 dólares por libro lleno y no hicieron el trabajo bien. Hicieron planas. Por esa razón hay tantas firmas realmente que están rechazadas, que salieron muertos, que salieron jóvenes. Es por eso, porque les pagaban plata, no revisaban antes de pagarles y claro, entonces eso fue una irresponsabilidad de parte de los jóvenes. Comenzamos con esto, el motetito. Ese es el motetito. Cinco preguntitas, tiene que sacarla y leerla en público. Y contestarla. Y contestarla rápidamente. Exacto. El motetito, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué piensas sobre el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo? Bastante polémico ese tema. Oye, casualmente, y es una de las preguntas que siempre me hacen, mira, siempre sale el primerito. Mira, yo soy de una sola línea. Nosotros hemos estado en contra del matrimonio gay y eso me decía un periodista, pin, pin, y tú ahora vas a cambiar tu manera de pensar con respecto a esto. Mira, yo lo voy a decir claro, no voy a estar jamás de acuerdo al matrimonio gay. Cuando me entregaron el huevo rosa, tú tuviste, ¿ya? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Yo le extendí un puente, le dije, sentémonos a hacer una ley que sea panameña, panameñizada. Nada de que la ONU, nada de que España, que Francia, que copiemos cosas de afuera, de primer mundo, tú sabes. Ese es el primer mundo que ellos hablan. Entonces yo dije claramente, hagamos un pacto social y eso es lo que vamos a hacer. Yo dentro de mi propuesta está hacer, sentarnos, porque no podemos estar en esta pelea de que sí, que en contra de uno. Mira, yo no tengo nada que ver con fanatismo. Yo creo que sí es importante que tienen que tener una ley, pero eso sí, matrimonio de gay, y lo vuelvo a repetir, no es negociable. ¿Qué más? ¿Sigo con el motete? Sí, sí, por eso le dije. Este es el motetito. Porque aquí hay bastantito. ¿Por qué debe el electorado darle su voto en las elecciones de mayo? Ok, bueno, yo quiero decirles algo. Yo en esto no me metí improvisadamente. De hace ocho años he venido viendo diferentes problemas en el país. He recorrido con Pimpín, gracias a Dios, todo el país. Y conozco realidades que se están pasando en todo el país. Porque yo no voy a ser solamente diputado para San Miguelito, que eso es un total error de estar en circuito. Pero tenemos que seguir la ley y ser respetuosos de este librito, la Constitución, que es la Biblia. Entonces, si ahí dice que tenemos que hacerlo por circuito, pero yo lo veo más bien pensando en soluciones a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos una opción. Estamos cansados de lo mismo. Ya los partidos políticos están desgastados. Los políticos están desgastados. Entonces, ahora se necesita renovar. Y yo quiero decirles que yo, a través de los años, he venido trabajando en educación, en salud, en administración del Estado. Porque si nosotros sacáramos todas las botellas que existen en todo el Estado, nos ahorraríamos 1.750 millones de dólares al año. ¿Sabes lo que eso se puede hacer, Lucy? Con ese dinero, incentivar la educación, no solamente hacer escuelas, sino cambiar un sistema que ese es otra. Nadie se atreve a decir hay que hacer una reforma educativa, hay que cambiar el sistema educativo. Viene la cuarta revolución industrial y realmente nuestros niños y nuestro Panamá ni siquiera están en Pañales, ni siquiera han nacido. Entonces, tenemos que hacer esos cambios. A ver, ¿qué más? Vamos a ver otro del motete. Veamos qué dice aquí. ¿Qué no le gustó de la forma en que el tribunal manejó el tema de la recorrección de firmas? Ok. Definitivamente obsoleto totalmente esa forma de buscar firmas. Existe tecnología de punta. Ahora con el celular. Las cédulas tienen un código de barra. Eso era asignarle a cada diputado o a cada precandidato un código. Ese código, a donde tú pasabas tú, que tú querías votar o firmar por mí, se buscaba, inmediatamente quedaba registrado en eso. Entonces, se hizo engorroso realmente en llevar ese poco de libro, ese poco de firma. Ellos tuvieron que contratar excesivamente personal adicional porque ellos no estaban preparados como lo dije al principio. Entonces, yo creo que para las próximas elecciones hay que hacer muchos cambios. Una de esas son la manera. Y yo te quiero decir una cosa. Han atacado al tribunal electoral y yo creo que es injusto porque aquellos que tuvimos la experiencia de ir a revisar las firmas por lo menos en el caso mío en la parte regional de San Miguelito, realmente tú te das cuenta que la gente estaba haciendo el trabajo. Lo que pasa, como decía hace un momento, de la irresponsabilidad de los ciudadanos. Porque si tú sabes que firmaste por mí y uno te lo dice, ¿usted firmó por otra persona? No, te dice no cuando sí había firmado. Entonces, cuando tú llegabas a revisar que te tumbaban una firma, había. Y la otra cosa muy importante y me pasó hasta con gente conocida que por a veces tratarse de gente conocida yo no le pedía la cédula porque nosotros pedíamos la cédula, preguntábamos dónde votas, todos los detalles para que casualmente evitar que nos tumbaran firma. Y a veces conocidos llegaban disque a apoyarte y resulta era que te agarraban y te daban cédula mal, te daban el nombre bien porque sabía que uno más o menos lo conocía y te firmaban mal. Entonces vemos cómo realmente tenemos que hacer una docencia en el país con los ciudadanos porque esto es una falta de responsabilidad y eso hacía trabajar más a la gente del tribunal electoral. Entonces, la otra cosa es que la firma después se flexibilizaba y eso nos ayudó bastante realmente. Ok, ¿qué dice? ¿Qué proyectos tienes para impulsar si ganas? ¡Wow! Tengo un montón, no, mija. Tengo 10, te voy a hacer un resumen rapidito. Tengo más de 19 leyes. Sí, porque esto no ha improvisado. Yo vengo hace 5 años trabajando en esto. Además de eso, hemos estado trabajando también en revisar algunas leyes que hay que cambiarla, hay que hacerle una revisión. Pero básicamente te voy a decir, para mí lo primordial en este momento es la educación. Un pueblo que no está educado, un pueblo que no puede avanzar. No podemos seguir con subsidios, no podemos seguir, tenemos que educar a nuestra próxima generación. Eso en educación, en seguro social. Hay que dividir esa división, hay que hacer una división en la dirección del seguro social, acabar y echar para afuera toda esa junta directiva. Pero eso hay que hacerlo a través de una ley, hay que cambiar la ley orgánica del seguro social. ¿Usted propone que se elimine la junta directiva de la calle seguro social? Yo diría que habría que hacer un patronato, más que una junta directiva yo creo que se debería hacer, pero todo eso hay que hacerlo a través de una ley orgánica y esas son las propuestas que yo llevo. ¿Por qué? Porque como asegurador que fui antes de ser de Pimpín, que fui gerente de Mercado de Compañía de Seguro, sé cómo se maneja en la parte actuarial, entonces realmente necesitamos, ¿cómo es posible que el seguro social 10 años no tenga un estado financiero? Yo como empresario yo no puedo tener mi empresa sin saber cómo anda mi empresa, entonces esta gran empresa que le pertenece a todos los panameños, tenemos que saber por dónde está confiando, hay billetes pero no están amistando nada. Y en la parte de salud hay que tener un director médico y salir en el trabajo de hospitales, no puede ser el amigo de un partido político, no puede ser el que vuelve porque tú eres el cirujano, no, tiene que ser una persona que sepa de hospitales y hay una persona que sepa la última pregunta, cuál será, vamos a ver, de este segmento, después viene la pregunta, hay quienes mencionan que las personas con creencias religiosas no deben gobernar, ¿qué dice usted? Bueno, yo quiero decirle algo, primero, yo no soy fanático religioso, si a mí me preguntan tú qué eres, yo respondo soy cristiano, yo sigo a Cristo, ese es mi jefe, ese es el que me tiene a mí en esto, entonces, yo no soy fanático religioso, además de que considero que toda persona, como lo dice la constitución, aquí hay que hablar de esto, la constitución dice, claro, no, de que no existe ningún tipo de culto o hay libertad de culto, o sea, todas personas, hablan de los religiosos, pero los católicos son políticos, entonces, quieren decir que los evangélicos no pueden ser, sí pueden ser, lo que yo no estoy de acuerdo, mi querida Lucy, mis queridos amigos, es de que personas que son pastores, que son apóstoles, esos, sí no deben de participar, ¿por qué? ¿por qué razón? porque, hablándote, de que Dios no se equivoca, a ti te hace un llamado Dios para ser pastor, entonces usted pastoree, sea pastor de las ovejas que Dios le dio, lo que usted tiene que hacer es darle una educación a su pueblo, a su gente, de que sean buenos ciudadanos, no solamente cumplir las leyes que pone Dios, sino también son ciudadanos que tienen que cumplir, porque hay, quiero decirte, hay algunos pastores que han llevado, que han mantenido a la gente diciéndole que lo que pasa es que la política es del diablo, o le dicen también de que hay unos que no pueden votar, no les permiten, hay sectas que no les permiten votar a los ciudadanos, entonces me parece totalmente un error, porque todos somos ciudadanos, sea cristiano, sea evangélico, sea, ¿cómo se llama?, agnóstico, sea ateo, usted es parte de un país que se llama Panamá, por lo tanto, usted tiene que estar preocupado de lo que se está haciendo, y eso es lo que tenemos que hacer, pero que los pastores y los apóstoles que se quedan en las iglesias, así es tan fácil con esto, pasamos al siguiente, ¿verdad es señor Sahel?, recuerde que solamente son las opciones que le doy, si, no, tal vez, o las opciones, ok, empezamos, si alguien del gobierno que gane, le ofrece un cargo público, usted lo aceptaría, si, no, tal vez, tal vez, ¿quién es su candidato a presidente, nombre? Lombana, de ser electo diputado, ¿se despojaría de prerrogativas como el manejo de planillas, si, no, tal vez? Sí. ¿Ya escogió su suplente? Sí. ¿Quién? Nombre. Escogí a una mujer llamada Rydia Zamudio. ¿Ve ganando a muchos independientes las curulas, si, no, tal vez? Sí. ¿Cuál de los diputados que está en estos momentos ha sido el que peor manejo ha tenido en este periodo? Nombre. Raúl Pineda. Luego de la mega marcha pro familia, dice que surgieron diferencias con la señora Dalia Bernal, usted y la señora Dalia Martínez, disculpe, Dalia Martínez, la exdirectora, sí, la diputada, sí, sí, sí. ¿Ya se animaron asperezas entre usted y ella? Sí, ¿no, tal vez? No. Como alcalde de San Miguelito prefiere a uno, Cumberbatch, dos, Carrasquilla, decidí, o César Sanjur, del PRD? Yo diría que Carrasquilla. El señor Beteta. Uno, amigo, dos, enemigo, tres, hermano, cuarto, rival. Yo diría que un amigo. Con esto terminamos. El reto. Durante la entrevista usted ha mencionado que usted ha utilizado el personaje del payaso Pimpín para buscar sus firmas y para estar bastante activo y todo lo demás. Bueno, nosotros le vamos a pedir como reto que usted haga un comercial político pero con la figura de Pimpín. Claro, con mucho gusto. Con la vocecita y todo eso que usted utiliza. Pero de mi candidatura, ¿no? De su candidatura, claro. Hola, mis queridos aventureros. Tú tienes que elegir el 5 de mayo a una nueva opción. Por tu dignidad y la de tu familia, vota por Pimpín. Luis Pimpín Sahel. Porque con Pimpín hasta el fin. ¡Woy! Con esto terminamos este programa sin antes darle la oportunidad al señor Sahel para que se despida de sus... Gracias. Bueno, primero que todo gracias por la invitación y yo solamente quiero decirle a todos los ciudadanos, mira, el 5 de mayo tú tienes una gran oportunidad para transformar el país, buscar gente nueva. Por esa razón nosotros hemos estado luchando contra la no reelección de los mismos. Panamá necesita cambios y transformaciones no de forma, sino de fondo y por eso nosotros somos una nueva opción, una opción que nunca te vamos a quedar mal. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a llegar con una misión que tengo que cumplir y además me voy a quitar la inmunidad porque yo no tengo por qué tener inmunidad cuando voy a trabajar por Panamá. Gracias. Con esto terminamos. Bye, bye.